bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a ver cómo sacar el coste de fabricación de una vivienda o de una casa o de un piso y lo que vamos a hacer es ver en las distintas estancias los metros cuadrados que tengo de cada uno de los materiales esas superficies de materiales las voy a multiplicar por un precio por metro cuadrado estimado de coste de cada uno de los materiales para el ejemplo que voy a mostrar en principio hay una vivienda que tiene dos habitaciones cocina de baño y un pasillo y lo que hay que hacer es sacar las superficies de cada una de las estancias y multiplicarles por unos precios por metro cuadrado que yo os daré en la práctica con ello sacaremos el coste de cada una de las estancias y con ello sumándolo el precio del piso para ello lo que tengo que entender correctamente es cómo se fabrican las distintas partes constructivas de dicha vivienda por ejemplo una pared está primero hecha de ladrillo y luego está forrada en un baño que va a ser nuestro ejemplo de cerámica con lo cual tengo que echar cemento cola que es como un pegamento y pego encima la baldosa entonces tengo el precio de lo que es el ladrillo y el precio de lo que es el recubrimiento y de la misma forma si por ejemplo tengo un suelo un suelo tiene un forjado de hormigón que suele ser hormigón armado con varilla de acero y tiene un cemento que va a pegar las baldosas encima siempre estoy hablando de baldosas para baño si me cambia el material que puede ser madera que puede ser pintado etcétera etcétera pues tendrá un precio u otro y en esa tabla de precios os la pondré en la práctica así que vamos a ver primero el ejemplo de primero a dibujar una planta de una vivienda y luego sacar el precio del baño y luego ya vosotros extrapolaréis para el proyecto que estáis realizando vamos con el tutorial voy a explicar ahora cómo hallar el coste de la vivienda real con la maqueta que vais a hacer los alumnos míos de tecnología primero vamos a hacer un plano de planta de una vivienda que tenga pues en nuestro caso dos habitaciones estoy marcando las puertas en marrón y va a tener dos habitaciones va a tener una cocina un baño y un pasillo entonces vamos a hacer el baño con el grifo la ducha y luego vamos a hacer aquí una habitación esta va a ser vamos a decir la cama la mesa etcétera etcétera la habitación 1 ahora pasamos a marcar la cocina en verde y haremos pues un croquis de la otra habitación un poco para marcar un poco lo que es es necesario marcar las cotas de todo al menos para sacar los materiales y para sacar el coste de obra que nos va a costar todas las medidas en metros y ahora paso a hacer la cotación de las distintas estancias la altura van a ser tres metros de toda la vivienda y con estas medidas vamos a ver el baño el baño tiene cuatro por tres metros vamos a decir de planta y tres metros de altura y es lo que marcó en este dibujo y con esto vamos a ver los metros cuadrados de cada una de las partes la parte de atrás que marcamos en amarillo tiene tres por tres que son nueve metros cuadrados los laterales tenemos dos laterales iguales vale estos laterales tienen tres por cuatro metros tres de altura por cuatro que son doce metros cada uno de ellos entonces lo pongo dos veces y con ello tengo 24 en este en las laterales la pared frontal que marcamos en rojo tiene tres por tres pero tiene una puerta y la puerta hemos dicho que van a ser de dos por uno entonces son dos metros cuadrados de puerta con lo cual tres por tres nueve menos dos siete metros cuadrados y el suelo cuatro por tres como hemos dicho para calcular el precio de cada una de las cosas primero si veis en la práctica tenéis ahí los precios por metro cuadrado que están estimados para cada una de las superficies pero para ello tenéis que saber las secciones que son vamos a ver la sección una pared y la sección de un forjado que es el suelo para la sección de la pared vamos a ver que tenemos el ladrillo y luego tenemos más que es cemento cola para pegar la cerámica que es una baldosa que vamos a poner para recubrir este baño y en el forjado lo que voy a tener es hormigón armado que es hormigón más varilla de acero y encima tengo la masa que es el cemento cola para pegar la baldosa igual que en las paredes para ver el precio total de baño no tengo más que sacar los metros cuadrados de cada una de las paredes en este caso todas las paredes van a ser de pared de ladrillo y recubrimiento cerámico que me salen unos 50 más 42 92 euros metro cuadrado tengo la puerta que la he estimado como 100 euros metro cuadrado con lo cual son 200 y tengo el suelo que en principio son 12 metros cuadrados que le pongo forjado que es el hormigón armado más el recubrimiento cerámico si hago la cuenta las operaciones y las sumas pues me sale un total de 5944 y este es el total de este baño tengo que hacer lo mismo en todas las estancias y para vuestra maqueta con esto que os sirva de ejemplo os va a servir según el recubrimiento que tengáis en cada uno de los espacios una vez que habéis hecho esto en cada una de las estancias pues el baño tendrá un coste la cocina tendrá otro coste y las habitaciones tendrán otro coste sumar los precios es sencillo directamente sumar los precios de cada una de las habitaciones pero tenéis que tener en cuenta que por ejemplo en nuestro baño y en nuestra habitación 2 lo que tiene es una pared entre medias y esa pared se comparte con lo cual el coste de ese muro tiene que ir o al baño o a la habitación exactamente igual en la cocina y exactamente igual en el pasillo si las paredes se comparten solo se cuentan una vez porque si no estarías duplicando el coste de esa fabricación de muro de ladrillo de esta forma sumando todos los componentes que componen la fabricación de vuestra vivienda modelo vais a sacar un coste total y es el resultado que me tendréis que dar en la práctica espero que os haya aclarado dudas y que nos veamos en el siguiente vídeo no 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 no